Hola, mi nombre es Caimito, nací en Lima, Perú, el 15 de agosto del 2021. Te haría una pregunta, ¿conoces el Perú? ¿Te gustaría conocer mi país? Entonces estoy aquí para mostrarte. El Perú tiene tres regiones, Costa, Sierra y Selva, con 24 departamentos. La capital de mi país es Lima y su plato bandera es el ceviche junto al pisco sour. La bandera de mi país es roja, blanca y mi escudo nacional. Hace poco mi Perú cumplió 200 años de independencia y estoy orgulloso de ser peruano. ¡Hola!